Hola, hola, ¿cómo están? Soy Nina, la japonesa. Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita estoy aquí en Los Ángeles, a Roberto de Los Ángeles. Y vamos a volar a Japón por la primera vez en francés. Dices... Es mi primera vez en mi vida. Vamos. Estoy escuchando japonés. No, 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 no. Y dos... Mira, no sé cómo se dice, pillow, y un headphone, y agua. Y... Mira. Espera, ¿sí? Push. Se dice push. Ah, creo que esta es una mesa. ¿Ingrés? ¿Tiene japonés? Tiene japonés, mira. Tiene japonés. Mira. Tiene japonés. Y encima de esto... Allá traen... Que no se puede... Ok. Vale. Muy bien. Allá se traen unos... Un kit amenity. Y... Todavía estoy agradecida. Que ellos tienen algo. Que nada. Vamos a ver qué traen dentro. Vale. Vamos a ver. Este es uno... Carzonetas. Aquí están. Y... Unos... Lapices. De... Se dice... El United. Y tiene una eye mask. Y... Otras cositas. Serían... Tissues. Y... Y... Este es para que... No se puedan escuchar el ruido. Y este es... Un kit de toalla. Y... Algo para... Vamos a hablar. Mira. Este es lo que tienen... Dentro. Tiene un montón de cosas. Incluso... El... 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 Para una Bolsa. Y... El... 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 Ap neck. El... El... Para la gente... Tal vez... Tienes... o algo tenía yo cuatro escondidos puede escoger bistec o pollo o salmón o verduras yo dice que el bistec si no hay entonces yo quiero uno salmón manera para japonés y unos pasteles y en el tiempo del avión aquí está un menú de inglés y aquí está el menú de japonés y se dice aquí que hay muchos snackes y básquetes y sándwiches y sopas y otras frases que yo puedo pedir cualquier tiempo en este avión y también tienen bebidas en cervezas y otros tipos de bebidas alcohólicas yo puedo ordenar todo lo que yo puedo ordenar y también bebidas no están alcohólicas de verdad es súper libre de que se pueden ordenar con el menú me siento que yo puedo como tener más libre y esta es una agenda de hoy ahorita vamos a salir y luego vamos a comer y luego se dice que van a quitar la luz y después unos meriandar y después luz otra vez y comida y vamos a llegar a Japón esta es una montaña se llama Mount Fuji en Japón esta es una montaña el más alto de Japón que yo tenía mucho enferma cuando yo intento para subir a esta montaña mira serba chifra si no es cierto muy bien en el estadio hay internet también tienen que pagar pero hay ahorita estaba editando mi vídeo y me dijo en Karim Kru de que yo tengo que tener esto aquí y eso yo no me daré cuenta porque en el Karate Economy que solamente tiene esta cosita estos cinturones de tanque y no tienen el otro cinturones para esto yo estaba teniendo estos cinturones y yo creo que sí checamelo porque yo tengo cinturones no era así hay dos hay dos hay dos eso no se tienen que hacer eso vamos a quitar porque lo más importante apartamento eso sería esto que tienen que poner chiquitos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a Japón después de cuatro meses y medio Mira, este es mi país Siempre estoy aquí afuera de Japón Pero... Siempre, este sería mi país Mira, este va a cambiar mi vida Esta experiencia Era increíble No podría dormir porque Era en la mañana Ahorita creo que no puedo dormir muy bien Mira, ahorita es a las 5 ¿Ves? Sí Solamente esta situación Que yo puedo Descansar Porque normalmente Yo estoy sufriendo En economía para 12 horas Pero sí Para mí es normal Hoy es un poquito lujoso para mí Mira, vamos Bienvenidos a Tokio Bienvenidos a Tokio Llegamos a Tokio Mira, porque es el tiempo de la Navidad Tienen árboles de la Navidad Estaba hablando con una chica Estaba sentada al lado de mí Estaba sentada al lado de mí Sobre Japón Porque esta es su primera vez Visitar Japón Y... Está difícil Que yo tengo demasiadas cosas Y yo tenía que sacar muchas cosas Desde la casa En Los Ángeles Porque... Alejandro y yo Vamos a otro país Osayaku Yo estaba hablando Sobre Japón Es un país Sin religión Porque este es un país Sin religión Y también una isla Hay muchas culturas muy únicas Por ejemplo Celebramos la Navidad Como católico Y... Hacemos bodas En iglesia o templo Cualquiera Pero cuando Morrimos Tenemos que hacer General Todo en Budismo Ahorita estoy solo un poquito descansando Porque está muy pesadísimo Sí Pero sí Una conversación muy interesante Que yo tomaba con ella Y tal vez Vamos a tomar algo en Tokio Ella estaba en su vacación en Tokio Con su esposa Sí Entonces Era un viaje más cómoda Que yo he experienciado En mi vida Y estoy feliz que Ya yo llegué a Japón Sí Cuando estoy en Japón Me siento Que estoy protegida En mi vida Niña Yo nací Crecí en Japón Pero en mi vida adulta Yo tengo más tiempo Afuera de Japón Que viviendo en Japón Sí Entonces La mayoría del tiempo Yo soy la extranjera Ser la extranjera A veces es muy bueno Y a veces no es Super bueno ¿Cómo te digo? Por ejemplo Vamos a decir que algo va a pasar a mí En Por ejemplo Estados Unidos En cualquier país Si algo me pasa Si algo me pasa No me voy para el gobierno Lo que voy a hacer Te voy a llamar Al embarcador de Japón En Estados Unidos Lo mismo cosa Si algo me pasa Que necesito ayuda Para ejemplo No sé México Lo mismo cosa El Salvador Lo mismo cosa Si algo me pasa En Rusia De Japón Está Responsable De ir Por ejemplo Cuando yo estaba en Cancún México Algo me pasaba Y yo necesitaba Ayuda Y Yo no tenía tiempo Lo que pasa es que Un mono Me murió Y No estaba segura Si este mono Tiene vacuna Entonces Yo tengo que vacunar Pronto Como sea posible Entonces Mi amiga Estaba llamando A los hospitales Mi mamá Estaba buscando Hospitales Sabe Quien me ayudó También Era en Brasil De Japón En México Ellos estaban buscando Vacunas Para mí Entonces Quien me ayudó Entonces Estoy siempre Super agresiva De que Yo nací En el país Que Yo puedo Tener confianza Cuando Estoy afuera de Japón Hay muchas cosas Japón Tiene que mejorar En mi opinión Si Pero Al mismo tiempo Yo amo Japón Porque Primero Es mi país Yo tengo Mi familia Aquí Y también Estoy agradecida De que Siempre Me siento Que yo puedo Hacer confianza Cuando estoy afuera de Japón Algo me pasa Yo puedo llamar La embajada De Japón Y Yo sé que Ellos van a ayudarme Yo no estoy diciendo Gobierno De otros países No ayudan Los extranjeros Yo estoy segura Para ejemplo Si Yo no puedo confiar Al gobierno De Japón Cuando meto En otro país Para ejemplo Estados Unidos Entonces Voy a llamar Al gobierno De Estados Unidos Ellos tienen que hacer algo Ellos no van a dejarme En el curso cierto Si Pero Lo que yo quisiera decir Es que Esta isla De sushi Es mi país Entonces Yo no vivo En Japón Pero Yo quiero que Ustedes saben De que Yo amo Japón Entonces Ya voy Voy a estar unos días En Tokio Tengo algunas cosas Para hacer Y también Quiero ver mis amigos Y después Voy para Osaka Para mi familia Y me quedo allá Para dos meses Y luego Alejandro Buenos días Desde Japón Estamos aquí En Tokio Ayer Tomé una cena Con mis amigos Y solo para Chipre Que yo puedo Comunicar Con ellos Otra vez De nuevo Y también Estoy disfrutando Comida Japonesa Porque Siempre Eso sería Mi comida ¿Cierto? Soy japonesa Al fin Ay Está muy rico Y ahorita Estoy desayunando Esto Este es una Naranja Japonesa Este mira Naranja Normal Pero De verdad Está muy muy diferente Frutas En Japón Mira Come mucho Frutas En Japón Tiene una reputación Muy muy alta De que Está en muy Buena Caridad Si Este Estoy comiendo Y aquí Estoy tomando Un Latte De soya Este Latte de soya Muy popular Y Este es lo que estoy comiendo Para desayuno Arus Y Unos Pollo Y Huevo Y Este Verduras Este se llama Soboro Gohan En Japones Está muy rico Y ahora Voy a demostrar a ustedes Una vista Maravillosa Del Tokyo Ayer estaba lluviendo Así que Todavía Un poquito Nublado Pero Mira Hey Tokyo Tower Si Tokyo Tiene una Populación Muy muy Alta Demasiada Alta Creo que Número 2 O 1 Del mundo Si Entonces Como ustedes pueden ver Por ejemplo Este edificio Tenemos Se puede hacer mucho zoom en esta cámara Hey No hay privación Privacidad Wow Si Este zoom De iPhone 15 Pro Max Está increíble Vamos a ver Más para allá Por ejemplo Wow Hey Esto Está muy Vamos a ver Vamos a ver Más Esto Ayer Este iPhone Es increíble No hay ninguna Privacidad Con cuidado Con cuidado De verdad Cuando Pones Si Siempre Tienen que tener Esto Si Entonces Aquí Me quedo En Tokyo Para unos días Y ya Voy a regresar A Osaka Donde Mi familia Está Aquí dejamos el video Muchísimas gracias Para ver este video Estoy Feliz Comiendo Mi comida De Japón Obviamente Estoy extrañando Alejandro Estoy comunicando A él Todo el tiempo Pero yo sé Que este Solamente Dos meses Entonces Aquí dejamos el video Muchísimas gracias Para ver este video Y nos vemos Prontitos En otro video No No